Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal, vídeo muy pero que muy importante porque amigos y amigas, como bien podéis ver en el título del vídeo, hoy juego mi última partida en este año 7, en esta temporada North Star como última temporada de este año 6, porque mañana, día 8 de marzo, aunque Ubisoft no lo haya anunciado todavía de manera oficial, ya sabemos cómo es, literalmente van a anunciarlo o muy tarde hoy o ya mañana a falta de dos horas para que la temporada salga para todo el mundo. Por lo que se ha dicho y por lo que hemos visto, ya confirmado prácticamente de manera oficial, la temporada Demon Veil saldrá oficialmente mañana, día 8 para todas las plataformas, así que esto, una vez dicho esto, comentaros de que mañana se viene contenido, lógicamente exclusivo de la temporada Demon Veil, de esta primera temporada Demon Veil de este año 7 que yo creo y espero que va a cambiar completamente el R6, la verdad, en este año que viene. Pero bueno, como digo, última partida en North Star, última partida en este año 6 y mañana Demon Veil, vamos a estar jugando en directo a la nueva temporada, también vais a tener mi primera partida en la nueva temporada y también intentaré que tengáis mi primer vídeo en este caso jugando una tremenda partidaza con lo que es Azami, ¿vale? Así que nada, uf, casi me quedo por la trampilla. Vamos a ver si podemos hacer una gran partida para terminar North Star, 100% como salga esta partida, la voy a subir, así que me da igual como quede. Y como digo, de verdad, quiero que básicamente utilicéis este vídeo más que nada de forma de información, básicamente, ¿no? Un vídeo informativo para comunicaros de que mañana día 8 sale la temporada para todas las plataformas y que mañana estaremos dándole a full y mucha caña a lo que es R6. Así que todo el mundo atento al canal porque se viene el pack completo, que sí, directos, que sí, vídeos, que sí, así que se vienen un montón de cosas, la verdad. Así que nada, vamos a ver qué podemos hacer y vamos a ver qué tal, gente, como digo, un like, una suscripción se agradece muchísimo, ahora más que nunca, ¿eh? Muchas gracias a todos por el apoyo, en serio, se agradece mucho. Vale. Ok, tengo una persona aquí cerquita, ojo con esto. Hola. Ok. Ojo porque puede ser que incluso ya creo que tengo a uno ya en balcón, ¿eh? Tipo conmigo cerca. Hay que dar cuidado, ¿eh? Hay que dar cuidado, ¿ves? Ha sido la persona que se ha desconectado. What the fuck? Bro, ¿ese pavo dónde está? ¿Está haciendo rappel, en serio? Wow. Increíble, tío. ¿Hasta qué punto llegamos en este videojuego, eh? Bueno, esto es una completa... Yo me pensaba, gente, que estaba incluso arriba y ya doy la escalera, ¿eh? Bueno, 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 bueno. Esto es increíble, la verdad. Esto es increíble, la verdad. A ver si el videojuego consigue llevar. Lo tienes abajo, amigo. Te está abriendo la zona de principal. Ay, la madre que tipario. Pero ¿por qué no mira para abajo? Me está poniendo muy nervioso. Está en principal, ¿verdad? Ay, la madre que lo parió el Beagle, tío. Le acabo de pasar por delante, tío. Hostias. Wow. Wow. Vaya partida para despedir la temporada, el año y todo. Es que este jugador y este partido describe lo que ha sido el año 6 y la temporada North Star, ¿eh? Bueno, yo espero, gente, que de verdad el juego mejore muchísimo en este año 7. De verdad, lo pienso que va a ser así. Y creo que le va a volver a enganchar el juego a la gente con este año 7, con esta temporada de Monville. De verdad que lo pienso. Y creo que va a ser un año y una temporada muy, pero que muy interesante. Así que de verdad, darle caña, darle, yo qué sé, darle un try, intentarlo, yo qué sé, probarlo. Y si no os mola o lo veis como lo mismo siempre, bueno, pues lo dejáis de jugar. Pero yo, sinceramente, si os tengo que recomendar algo, es que por lo menos probéis esta temporada de Monville. La probéis con todo lo nuevo que se viene. Y probéis todo, porque creo que es un juego diferente el que vamos a tener después de este año 7. Y, sinceramente, se agradecen muchas cosas que vienen para este año. Así que, nada, yo la verdad que pienso, en serio, que va a ser un año increíble. La verdad, ¿eh? Va a ser un año tremendo. Pero bueno, todo habrá que verlo. Todo depende de vosotros. Si os gusta, no os gusta. Yo de verdad pienso que sí. Yo de verdad pienso que va a ser un gran año. Y veremos a ver qué tal. De momento, empezamos con Demonville, con esta operadora Zami. Es muy buena operadora, a mí me gusta mucho. Y, sinceramente, me motiva. Me motiva esta temporada, me motiva todo este año 7. Y espero que a la gente también, la verdad. Así que, nada. Mañana estaremos dándole caña, como digo. Vale, voy a remear. No me voy a quedar en punto. La verdad, no me apetece. Vamos a irnos fuera de punto. De hecho, me voy a pillar una cabrera. Fíjate lo que te digo. Yo creo que no vamos a interrobar a nadie. Pero me voy a pillar una cabrera solamente para irme fuera de punto. Y no querer saber absolutamente nada. Es que, realmente, quiero decir. Yo, esta partida, la voy a subir salga como salga. Porque es que salga como salga va a ser la representación de cómo ha sido el año y cómo ha sido la temporada. Quiero decir. Si esta partida es 4-1 ahora mismo. Si esta partida es 4-1 para nosotros. Sinceramente, me sorprendería. Pero, sabiendo cómo ha sido el año. En general, el año 6. Y cada temporada que hemos tenido en este año. Es que esta partida la debería de perder 0-4. Literalmente, ¿eh? Bueno, muchos de vosotros me preguntáis. Oye, Pablo, de verdad. Yo no entiendo cómo haces 200.000 vídeos de Hero 6 al día. Y no sé cómo. No te sabes el nombre de las temporadas de este año 6. O el nombre de los operadores de estas temporadas. Tío, ¿qué quieres que te diga? La verdad. Es que, sinceramente. No he tomado interés. La verdad. Porque es que me parece una absoluta bazocia de año. El que hemos tenido en Hero 6 últimamente. Y una bazocia de personajes y de temporadas. Las que hemos tenido para este año 6. Y, sinceramente, gente. Es que no me apetecía. Ni eso me apetecía. Aprenderme los nombres de los personajes y de las temporadas. Es que no me apetecía, de verdad. Y, bueno. Es una completa barbaridad. Diría que esta temporada es North Star. Así que, bueno. ¿Qué pienso de North Star? Pues lo mismo que Crimson Haste. Lo mismo que Crystal Ward. Y lo mismo que las cuatro temporadas de este año 6. Que han sido exactamente iguales. Porque contenido nuevo, como tal, no hemos tenido. ¿No? Y el poco que hemos tenido ha sido nefasto. Así que... Veremos a ver, la verdad. Sinceramente, este año 6. No ha sido nada bueno. Pero, bueno. Es lo que hay. Vale. Esta gente no voy a ir por atrás. Así que... Vamos a irnos por arriba. A ver si podemos pillar a alguien en principal o algo. Está el Sledge fuera de principal. Vamos a ver si le podemos hacer una emboscada o algo. Vale. Aquí no hay nadie, ¿no? Ok. Ok. Ah, no. ¿Ese qué? ¿O dónde? ¿Te podéis salientar? ¿Dónde lo he abierto? Uh. No, la he cagado. La he cagado, literalmente. Estoy a qué fe, gente. De verdad. Qué fea. No, la he cagado. La he cagado. No tendría que haber pusheado eso. Para nada, de hecho. No tendría que haber pusheado eso para nada, sinceramente. Buah, qué randomada de partidas, ¿eh? Antes también me juego una y era en el mapa de canal. Tipo, empezamos en defensa. Un equipo nefasto. Yo, literalmente, me estaba reventando. Es que mirar esto, quiero decir. Nada, esto es la representación de North Star y del año 6. Es que no hay más. Hostia, esto. Bueno, hay veces en las que se gana, otras en las que se pierde. Y ya está, gente. Hay que admitirlo, quiero decir. Es lo que hay, ¿no? Espero que empecemos esta temporada de Monvail con buen pie, por lo menos. Quiero decir, para comenzar el año, la verdad. Sería una ilusión, sinceramente. Mañana vais a tener... Bueno, ya lo he comentado. Pero antes de comenzar el directo jugando de Monvail, vais a tener un vídeo de jugando mi primera partida de manera oficial en la nueva temporada, ¿vale? Luego empezaremos directo y luego, después de ese directo, me gustaría tener una partida donde juego con Azami y haberme sacado un poco lo que iba a ser el Nardo, la verdad. Así que, bueno, es lo que hay. Me voy a seguir pillando un ramear, ¿eh? Tipo, me voy a ir a ramear, la verdad. Es increíble, es increíble lo mal que está yendo esta partida, de verdad. Justo lo que os digo, antes me he jugado una partida en el mapa de canal y más de lo mismo. Una completa bazocia. Los del otro equipo eran Jesucristo y los de mi equipo eran completos, yo sé, peces del mar, ¿no? Pero bueno, yo tampoco estoy haciendo mucho. Las cosas como son, estoy haciendo estupideces y sinceramente, pues, es lo que hay. La verdad, hay días así y hay días tontos y tontos. Así que no pasa nada. Vamos a ver qué tal. Vamos a reforzar aquí lo que podamos. Vamos a reforzar la zona de garaje. Vamos a reforzar trampillas. Y vamos a darle caña mentirón. A vosotros, ¿qué os ha parecido este año 6, gente? Bueno, en verdad ya he hecho algún que otro vídeo donde vosotros habéis dado vuestra opinión sobre el año, sobre las temporadas que hemos tenido en este año, cuál ha sido la temporada que más os ha gustado, qué menos. Sinceramente, es que yo si me tuviese que quedar con alguna temporada de las 4 que hemos tenido en este año 6, me quedaba con la temporada de OSA. Me he quedado con la temporada de OSA, que creo que la temporada de OSA era con la que venían todos los reworks, tipo reworks de litoral, reworks de banco y reworks de IQ. A lo mejor esa es la temporada de Thunderbird, perdón. Puede ser, no tengo ni idea, pero yo sinceramente me quedaba con la temporada en la que hemos tenido como esos pequeños cambios de mapas, tipo ese pequeño cambio en el mapa de Clubhouse, ese pequeño cambio en el mapa de litoral, en el mapa de banco. No sé, son cosas que me han gustado mucho y yo con esa temporada es la única que digo, vale, está dentro del suspenso, pero si me tengo que quedar con un suspenso, me quedo con esta, ¿sabes? 100%, la verdad. Con las demás, es que en serio, que se vayan y no vuelvan, tío, de verdad, porque es que la madre que me parió. No tenemos gente aquí. Increíble, amigos. Increíble. Estaba muy cerca ya. Bueno, Efe, Efe, no se puede pedir mucho más. ¿Qué queréis que os diga? Es que no, tipo, no me está saliendo nada en el día de hoy, amigos, la verdad. La tienen, ¿eh? Os cogeo 3 para 3, ¿eh? Tiene ángulo aquí la runy, si así como falle, está jodido un poco. Como falle está jodido. Joder, lesión aquí. Bien, lesión aquí, ¿eh? Uy, la han visto, creo. Sí, exactamente. La han hecho buen fast pick. Buah, la runy como dispare. Uy, te han escuchado, yo creo. ¿O no? No, no, no. No la han escuchado. No puse ese, amigo. Buah, está droneado encima. Buah, está muerto. Está muerto, amigos. Está muerta. No se puede hacer mucho más. Está out completamente. Justamente. Hostias, ¿cómo vamos a despedir esta temporada y este año, eh? Qué completa barbaridad, tío. Qué completa barbaridad. Lo que hay, ¿no? Y hay veces que ocurren cosas como esta. Lo que tiene, ¿no? Ojo. Ojalá, es que le estará mirando. Ay, qué buena. Uy. De milagro, ¿eh? Inteligente la base ahí, ¿eh? Aunque también te digo, no sé. Nada, yo creo que la tienen los atacantes. La tienen muy a su favor. Uy, ojo. Último atacante. Qué cojones. Qué enteada acaba de hacer el pavo ese. No entiendo. Está dentro. Oh, en Nastra. Bueno. Pues nada. Pues vamos a ver si no me voy con un rosco de este año y de esta temporada. La verdad, me gustaría. Sinceramente, me gustaría. Así que vamos a pasar directamente con la rueda de ataque. Y vamos a darle caña. Venga, va. Vamos allá, amigos. No sé dónde están, la verdad. Y vamos a ver dónde están. Yo voy a pusear Zoodlely rápido, la verdad. Me apetece terminar con este sufrimiento rápido. Ojo porque esto está abierto. Así que lo más seguro es que tengamos una persona aquí cerquita, ¿eh? Ese toquecito lo ha tenido que pegar a alguien. Le ha tenido que dar un culatazo o algo. Mejor puede ser que se lo haya pegado. Mira, tengo a mi colega por aquí. Oh, qué pena. Oh, what the fuck? Oh, qué susto. Me ha pegado el pavo este, ¿no? Vale, pues... Esto está grave en principio, ¿eh? Ya está. Me he quitado los dos que hay aquí. Tiene que haber uno cerca aquí. Bueno. Tengo que tener uno aquí pegado. Sí, míralo. Qué pena. Me pensaba que tenía una persona en baño. Me pensaba que tenía una persona en baño y por eso no le he querido jugar a anexivo, ¿sabes? Pero bueno. Bueno, amigos, me ha gustado, ¿eh? Buena ronda. Bien, ¿habéis visto? Es que esto es increíble, la verdad. Esto es más random que yo que soy, ¿sabes? Buena ronda. ¿La hemos hecho? No sé ni cómo. Pero bueno. Vamos a seguir... Me voy a seguir pillando unas, tío. Voy a rociar. Voy a rociar todo el rato y que salga lo que tenga que salir. Y punto, ¿sabes? Tipo, ni más. De hecho, me voy a pillar un Leon, tío. Es que me encanta el arma de Leon. Me la voy a poner con... Mira, va. Voy a dejármela con la mirada. Punto cero. Vamos a darle caña, tú. A ver qué sale. No sé dónde están. A ver. Bueno, todo el rato va a ser diciendo lo mismo, ¿no? No sé dónde están. No sé dónde están porque es que sinceramente ni me molesto endronear. Pero bueno. Voy a entrar por aquí abajo. No sé si están en garaje, la verdad. Han perdido arriba. Así que puede ser que estén aquí. Sí, están aquí. Vale. No está ni en punto, ¿no? Es que lo peor es que vamos a remontar esto por la cara, ¿sabes? Es que la madre que me parió, tío. Es que la madre que me parió, tío. Gasta, gasta, balas, amigo. Váyate la gente, de verdad. Es que esto es la representación de lo que es la temporada, amigos. Es que no hay más. Es que es súper random todo esto. No entiendo. Literal, no sé, tío. Vaya partida, ¿eh? Bueno, lo que me pasa a mí hoy no me pasa nunca, tío. Esto es increíble, la verdad. Pero es que lo peor es que sigo diciendo lo mismo. Este vídeo lo vais a ver sí o sí. Quiero decir, este vídeo salga como salga lo vais a ver sí o sí, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, siguientes rondas. Es que yo ya no sé qué me voy a encontrar. Esto es increíble. Estoy muteado. Bueno, chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? No sé en qué momento me he muteado, pero hemos conseguido ganar esta ronda, no sé ni cómo. Quiero decir, el Bandit ha tirado 11-4 random y se ha cargado a la ICO, no sé ni cómo. Quiero decir, bueno, ya que hemos llegado hasta este punto de partida, de verdad, no sé en qué momento me he muteado. Pero ya que hemos llegado a este punto de partida, yo sinceramente me quiero ir ganando de esta temporada North Star y de este año 6. Quiero decir, lo he dicho al principio del vídeo, la verdad, me gustaría salir ganando de aquí. Puede ser, puede ser, puede ser. No puede ser, también puede ser. Quiero decir, es muy probable de que esta partida acabe llegando al 4-4 y este vídeo dure 92 minutos. Pero, sinceramente, tengo, no sé qué tengo, pero no sé, tengo cosquillitas, algo, algo me está dando por ahí de que esta ronda la vamos a ganar. Así que, eh, vamos a ir a muerte. Voy a ir a ganarla, eh, voy a ir a ganarla, la verdad, esta partida está siendo la más random de toda mi historia, sinceramente. Pero, bueno, yo qué sé, es que es lo que os digo, tipo, yo no me voy a tirar una tarde entera grabando un vídeo que literalmente puedo grabar en 15 minutos. Lo siento. Es una partida normal y corruente. Yo me voy. No quiero ser verdad de este año. Última partida. Ya está. Me da igual cómo salga. Ok, tengo mala suerte y esta partida dura 200 minutos. No es mi problema. Como si quiere que estemos aquí hasta el nuevo año. Da igual. Increíble, la verdad. Pero, bueno, vamos allá. Eh, vamos a ver qué podemos hacer. Hay que aprovechar, son cuatro. Vamos a pusear por atrás. Vamos a pusear por atrás, yo creo, 100%. La verdad, yo creo que es la clave el pusear por atrás porque creo que es la zona donde menos están controlando. Así que vamos a pusear por atrás, vamos a ver qué hacemos. Y vamos allá, la verdad. Te lo juro, no entiendo, tío. Me va a hacer Ubisoft. Evitar más que en toda mi vida, tío. Te han detectado. Bueno, gracias, tío. La verdad. Gracias, tío, la verdad. Y, tío, esto no lo tiene ni reforzado. Es que ya me jodería. Escúchame, voy a... Voy a irles por la puerta esta. Les abro la pardita y les jodo, ¿sabes? Que es lo que quiero ahora mismo. Vale. ¿Ahora qué, coño? Que encima la puerta la tiene cerrada. Pero, ¿qué haces? Por Dios y por la Virgen. Bueno, pero es que espérate. Que la Sofía no quiere pusear. Está cagada. Tiene miedo. Bueno, es que... Es que, de verdad, no tiene ningún tipo de sentido esta partida, tío. No tiene ningún tipo de sentido, de verdad. No entiendo. No comprendo, pero bueno. Increíble. ¿Tienen pensado hacer algo? Quiero decir, no sé. Yo estoy seguro de que el punto no hay nadie en el punto. Literal, ¿eh? No hay nadie en azul. Ahora podrían entrar y no hay nadie mirándoles. Esto es increíble. Es que lo peor es que sigue droneando. Quiero decir, la Sofía lo único que quiere en este juego es dronear. No le apetece otra cosa, simplemente dronear. Cuando vaya a entrar se encontrará a un pavo justamente rotando porque tendrá mala suerte y será retrasado. Pero, literalmente, esto lo podría haber hecho hace 45 minutos. Y encima se come un Kazkan. Quiero decir, se tira droneando 18 minutos de rondo. Y es que encima se comen los Kazkan. Bueno, increíble. Increíble. Pero es que espérate que la Iyana sigue mirando. Ok. 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 Bien. Ok. Yo ya esto no sé dónde va a acabar. No sé si vamos a ganar. No sé si vamos a perder. Me he puesto a Tachanka porque yo le ruezo todos los días al señor Tachanka. Y sinceramente que salga lo que tenga que salir. Es decir, Ubisoft quiere que yo me vaya de esta temporada sufriendo. Quiere que me vaya de esta temporada de mala hostia. Y quiere que sufra para ganar. ¿No? Bueno, ok. Bien, me vale. Vamos a ganar. De más. Tipo, vamos a ganar. Quiere que gane y voy a ganar. Tipo, sin más. Voy a acabar ganando esta partida. ¿Me puede reforzar, por favor? Gracias. Estaría perfecto que me dejeses reforzar. Bueno. Vamos allá. Creo que estoy jugando Tachanka sin mira. No es porque sea yo chulo ni nada de eso. Es simplemente porque me grabé un gameplay hace tiempo con Tachanka sin mira. Y desde ese momento parece ser que no he vuelto a utilizar. Así que nada. Es lo que hay. Vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a poner esto aquí. ¿Por qué? Por poner. La verdad. No por otra cosa. Para que no me toquen los huevos. Se abren la brecha. Vale. Me voy a quedar en puto. Esta rueda la quiero ganar. Y tirando. Miren. Estamos jugando aquí. Ahora sigo. Vale. Ah. Ah. Que te. Pues no te voy a dejar entrar. Ay. Que me ha entrado tú. A ese pavo no le voy a dejar entrar. Líderamente. A ese pavo no le voy a dejar entrar. Te digo en serio. Ese pavo. Ese pavo literalmente no entra. Lado que a mí no entra. Te lo digo yo. Eso está en yours. ¿No? ¿En serio? ¿En serio? Lado que a mí no entra. Ya te lo digo yo. Tío. Que pesa que está. Mira como te vas ya. No. Es que yo ya te digo que la do que a mí no va a entrar. La do que a mí no va a entrar. ¿Entrar o no va a entrar? Vale. Me va a pushear las por aquí. A no ser de que me la pegue. Me la cargo yo en principio. Ok. ¿Dónde estás, amigo? Que no me hagas a pushear, coño. ¡Ah! Que tengo que lo voy a cargar. F. Tío, me va a pushear la pava esta, tío. Tío, pero te puede morir ya, tío. ¿Esta señora? Es increíble esto. Es increíble esto, amigos. Es increíble. De verdad, llegamos a punto, tío. Llegamos a punto, amigos. De verdad, que no tiene ningún tipo de sentido esto. ¡Gente! Espero que os haya gustado este vídeo. Me despido del año 6 y de North Star como temporada. Mañana, inicio de Demon Veil. Like, suscripción. Se han llegado hasta este minuto del vídeo. Y si es así, déjame un comentario de un corazón. Y yo te daré un like. Así que nos vemos, gente. Chao, chao. Mañana, día de estreno de Demon Veil para toda la plataforma. Nos vemos. Chao, chao. Adiós, adiós.